Vamos a ver... Con brevedad, no se nos explaye tampoco, pero algún comentario. Bueno, vamos a ver. Es una... lo que le ha pasado al anterior presidente, es una víctima más de las elecciones autonómicas en Madrid. Se suponía que Indra, manipulando los datos, cosa que ha hecho, sería suficiente para poder revertir la situación. No la ha revertido, han conseguido, según las cifras de la auditoría que se ha hecho después por parte del Observatorio de Transparencia Electoral, se ha conseguido saber que la señora Ayuso no sacó 65 escaños, sino 71. Bueno, pues esto le ha costado la cabeza a... A abrir Martorell. A abrir Martorell, a un montón más de gente del PSOE, empezando por Fray Gabilondo, etc. Y han puesto a Marc Murtra. Es una víctima más. Han querido imponer, como están imponiendo, a todos los individuos del Partido Socialista de Cataluña en la SEPI. Lo cual, señoras y señores, es una vergüenza que no hay por dónde cogerla. Y en este caso, como la propia acción se pegó un batacazo del 10% el primer día, y luego siguió bajando, han conseguido los accionistas de referencia que este esté de florero. Cobrará una pasta, pero en principio estará de florero y... Pero por lo menos no le han dado poderes ejecutivos.